Hola, es el momento de frases diarias y chistes diarios como siempre Le metemos siempre toda la onda Bueno, vamos a la primera frase La frase del día dice Si nada sirve correr Lo que conviene es partir a tiempo Esta frase La dijo, la dijo, la dijo, la dijo La fue tan Así se llama Bueno Vamos a los chistes diarios de hoy El chistes diario de hoy dice ¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad? ¿Sabes cuál es? No, no tenés ni idea, no Yo tampoco ¿Cuál será? ¿Papá rompe y nene paga? ¿Papá rompe? Nene paga, papá rompe Así de al revés El letrero más leído en Navidad Es No incluye pilas Este se lo traigo Más leído en Navidad ¿Y el otro chiste? Tenemos otro chiste ¿Qué le dice una taza a otra? Una taza ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Se imaginan? Dos tazas conversando ¿Se imaginan? ¿Qué dirán? No sé ¿Para qué vas a ser usada? ¿Vas a ser usada para tomar café? ¿Para tomar agua? ¿Qué para hacer? ¿Ahora qué? ¿Para tomar leche? No sé O para que te pongan Un huevito pelado Ahí O sea, un huevo de gallina O la clara y la yema No ¿Sabes lo que dice una taza a la otra? Le dice ¿Qué estás haciendo? Qué bueno Me va a hacer este chiste Hasta aquí La frase diaria Y el chiste diario de hoy Vamos al A otro Vamos al bloque Futbolero